Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Vamos a empezar pues una... En primer lugar, muchas gracias al Colegio Profesional y Visual de Cataluña por la invitación a esta Professional Class, en particular a Francesc y a Maricarmen Esquerro por la invitación. Bueno, como ha comentado Francesc, por parte de Biometric Boss vamos a intervenir en esta ponencia. Cristina Leante, que es la responsable del departamento jurídico. Juan Francisco Inglés, que es una responsable del departamento de I+.D. Y aunque no va a participar, también está Fernando Boss, que es el director comercial. Yo estoy en la parte de responsable de marketing. Antes de entrar en detalle de lo que es el objetivo de esta Masterclass, que es al final el análisis pericial de la Biometría de voz, creemos interesante contextualizar un poquito quiénes somos, quién es Biometric Boss y a qué nos dedicamos. Con vuestro permiso voy a compartir pantalla. Biometría de voz, nosotros somos desarrolladores de Biometría de voz. No tenemos licencia de terceros y desarrollamos toda la tecnología desde cero, prácticamente. Es una biometría, es una tecnología que es adaptable a muchos casos de uso y a muchas necesidades. Depende del proyecto del cliente. Podemos, como somos fabricantes, como somos desarrolladores, podemos adaptarlo a esa necesidad. Al final la Biometría de voz es un proceso que nos permite identificar fehacientemente a una persona y distinguirla de todas las demás. Esta Biometría de voz lo que nos permite es mejorar la experiencia de usuario en muchos procesos, aumentar la seguridad, porque lo importante no es la contraseña, como ahora veremos, sino que es la voz, y digitalizar los procesos, que es uno de esos objetivos del Horizonte 2030 de la Unión Europea, toda la parte de digitalización de procesos. Al final estamos hablando de la voz y nos podemos preguntar, bueno, ¿y qué es la voz? La voz se compone de una parte comportamental que es imitable y de una parte fisiológica. La Biometría de voz actúa sobre esta parte fisiológica. Nuestro motor biométrico es capaz de extraer hasta 100 parámetros diferentes de una persona, como es su resonancia craneal, la posición de los dientes, la estructura de la laringe, la capacidad pulmonar, etc. Y lo que hace es extraer esos 100 parámetros diferentes y generar una huella vocal, una huella vocal que es única. Es como la huella astilar o es como el reconocimiento facial. Es una huella vocal que es abstracta, es intangible, pertenece a nosotros, pero nunca la, no nos la pueden robar. Es irreversible. A través de la voz podemos crear una huella vocal, pero a través de la huella vocal no podemos volver a generar una voz. Esto es importante para evitar suplantaciones de identidad. Y es cancelable. ¿Qué significa cancelable? Que si esa huella vocal se ve comprometida, la podemos cancelar y la podríamos volver a generar, ¿vale? Con total seguridad. ¿En qué casos de uso podemos aplicar esta huella vocal? ¿Vale? Esta huella vocal, a través de uno de nuestros productos, que es Chepos, que es la verificación y identificación de personas, la podemos utilizar precisamente para eso, para identificar personas en muchos casos de uso, para hacer transacciones seguras, por ejemplo, en identidades financieras, para control de acceso, por ejemplo, a viviendas, o ahora tenemos un proyecto encima de la mesa para acceder a vehículos. Por ejemplo, lo aplicamos en el registro de control horario, que como sabéis es obligatorio de 2019, se puede hacer registro de control horario a través de la voz, para autentificar en core centers, para acceder a plataformas de core centers, que ya no tendríamos que enseñar una contraseña, una tarjeta de coordenadas o un código, simplemente con la voz nos podríamos verificar. Y, por supuesto, para evitar el antifraude telefónico, que da tendencia, tiene una tendencia muy alta, sobre todo con los deepfakes, ¿vale? Y hay muchos casos últimamente en presa también de suplantación de identidad a través de la voz. A través de esta biometría la podríamos evitar. También tenemos otro producto que es Firbos, que nos vamos a centrar un poquito más en él a lo largo de toda la presentación, que es una firma electrónica avanzada remota, ¿vale? Esta firma electrónica avanzada remota se puede integrar en muchos canales. Se puede hacer telefónicamente, se puede hacer vía web, se puede hacer a través de una aplicación app e incluso también se puede hacer a través de una videoconferencia. Podríamos, esta videoconferencia, aquí poner un contrato, llegar a un acuerdo y firmarlo a través de la videoconferencia. ¿Para qué nos vale esta firma electrónica avanzada? Pues para cualquier operación comercial, como por ejemplo, contratar una tarjeta financiera, contratar un seguro telefónicamente, contratar un cambio de servicio energético, para firmar un contrato por recursos humanos, para cualquier ámbito del sector jurídico, para firmar cualquier acuerdo legal, para incluso hacer una cesión de poderes e incluso en el sector salud para hacer consentimiento informado o dar fe de vida. Tiene muchos casos de uso y depende de la necesidad del cliente. La adaptabilidad y la flexibilidad de nuestro motor biométrico, incluso nos ha valido una mención por la revista Forbes como uno de los 100 proyectos más creativos de España este último año, porque hemos sido capaces de identificar el COVID a través de la voz. Esto nos abre un horizonte de posibilidades muy importante porque ya no solamente podríamos detectar el COVID, sino podríamos detectar otro tipo de afecciones o enfermedades. Esto aplicado al sector sanitario, pues es muy importante porque puede reducir esa tensión primaria, ¿no? Para detectar, por ejemplo, casos de COVID o otro tipo de afecciones, para ese servicio de emergencia, etcétera, etcétera. Nos centramos un poquito en la parte de checkbox para que veáis cómo funciona. El proceso es muy sencillo. Para extraer una huella vocal, lo único que tendríamos que repetir es tres veces un código, que puede ser el DNI, puede ser un código empleado, puede ser una frase. Lo repetiríamos tres veces, igual que cuando nos compramos un móvil, que tenemos que poner varias veces la huella de astilar en el móvil para que no la reconozca. Y ahí ya tendríamos generada la huella vocal. Esa huella vocal, si por ejemplo, quisiéramos verificar a una persona para acceder a una plataforma, por ejemplo, de una entidad financiera, tan solo tendría que repetir ese código o esa frase y en pocos segundos ya estaría identificado y verificado, ¿vale? Es muy sencillo. La parte de checkbox, ¿cómo se hace? Pues en el caso de que lo hicieran por el canal telefónico, es muy sencillo. El agente llama al cliente, cuando le explica, por ejemplo, los detalles de contratar un seguro, el cliente está de acuerdo, da su permiso para iniciar el proceso de firma, todo en la misma llamada. Se haría falta consolidar el contrato con el nombre, el DNI, aquellas cláusulas que la empresa considera importantes para que fueran grabadas. Y al final lo que vamos a tener es un documento PDF, un documento que sería el contrato en sí, con la firma, con la huella vocal incrustada. Un contrato firmado que es muy fácil de hacer, que aumenta las tasas de conversión porque es muy fácil, en la misma llamada puede firmar cualquier contrato, que es robusto jurídicamente porque lleva incrustado, que ahora lo veremos también un poquito más en profundidad, esa huella vocal y que además aporta simetría probatoria. Esto quiere decir que es transparente para todas las partes. Todas las partes, tanto el cliente como la empresa, tendrían a su disposición inmediatamente el contrato con la grabación en baja calidad, con marca de agua sonora para que no se pudiera reproducir y con toda la documentación que se ha firmado vía teléfono. En la biometría de voz hay algunas preguntas frecuentes, como por ejemplo lo que comentábamos al principio de esta conversación. Oye, ¿qué pasa cuando estoy resfriado? ¿Qué pasa cuando tengo afonía? ¿Qué pasa con el paso del tiempo? Todas estas son cuestiones que están resueltas por la biometría de voz. Cuanto más se usa la biometría de voz, el motor biométrico va haciendo cada vez más robusta la huella vocal. No hay ningún problema con estos aspectos. Mientras calla un poquito de voz, hay biometría de voz. Oye, ¿y qué pasa si me graban la voz? ¿Qué pasa si hay un sintetizador que me graba la voz? No hay ningún problema porque con todas las metodologías anti-spoofing, nosotros somos desarrolladores y una de las partes importantes son todas estas técnicas anti-spoofing que lo que evita es que a través de un altavoz o a través de un sintetizador nos puedan imitar la voz. Nosotros participamos en challenges y concursos a nivel nacional e internacional para estar siempre a la vanguardia de este tipo de técnicas. De hecho, en nuestra página web tenemos una demo que podéis probar y podéis intentar suplantar la voz y vuestra identidad y ya veréis que es imposible. Pero quizás una de las principales incertidumbres, y es un poco también el objetivo de esta sesión, de esta professional class, es, oye, ¿y la biometría de la voz con todos estos casos de uso? ¿Es legal? ¿Es robusta jurídicamente? Bueno, pues, ¿quién mejor que nuestra responsable jurídica, Cristina Leante, para resolvernos un poquito toda esta incertidumbre? Cristina, si te parece, te paso la palabra. Sí, buenas tardes, buenas tardes a todos. Lo primero, dar las gracias al Colegio de Ovisual de Cataluña y, bueno, a los fantásticos compañeros que tengo en este webinar, Jordi. En mi exposición voy a ser lo más sencilla posible y voy a centrarme en el análisis de una de nuestras herramientas que ofrece mayores soluciones, como es Firbos. ¿Y qué es Firbos? Pues es una plataforma informática que, sin más recursos que la voz, permite realizar una firma electrónica avanzada, ejecutada a distancia. Nuestra plataforma ofrece diferentes soluciones, como puede ser Firbos realizada a través de una llamada telefónica, Firbos para Microsoft Teams o Firbos Web. En Firbos Microsoft Teams se permite la realización de una firma electrónica avanzada a partir de una videoconferencia. En Firbos Web, el firmante realiza una firma electrónica avanzada al grabar la aceptación verbal con el navegador. Pero por ser más llamativa y ofrecer mayores utilidades, nos vamos a centrar en lo que sería Firbos realizada en una llamada telefónica. Y así definiríamos Firbos como una plataforma informática que, sin más recursos que la voz, y en el transcurso de una llamada telefónica, permite realizar una firma electrónica avanzada, ejecutada a distancia. A la hora de diseñar Firbos, hemos tenido en cuenta no solo la normativa nacional, sino también la normativa europea. Así, somos la primera plataforma de biometría de voz avanzada, creada bajo el Reglamento Europeo 910-2014, más conocida como LEIDAS, proporcionando una firma electrónica legalmente vinculante. Igualmente, en el diseño de Firbos, pues hemos tenido en cuenta la normativa nacional, como puede ser la ley de blanqueo de capitales, la ley sobre comercialización de servicios financieros a distancia, la ley 59-2003 de firma electrónica, la cual ha sido derogada por la ley 6-2020. Y, en realidad, esta ley lo único que hace es derogar los preceptos incompatibles con LEIDAS, el Reglamento Europeo. Pero, ¿en qué nos basamos para señalar que Firbos es una firma electrónica avanzada, que es legalmente vinculante, que cumple con la normativa nacional, con la europea? Pues bien, nos basamos principalmente en dos informes. Firbos ha sido auditada por Julián Inza, CEO y fundador de ActRash, que es una entidad autorizada, independiente y experta en legislación digital, a través de la cual hemos sido la primera plataforma en obtener el sello vocal READY. Este sello garantiza el cumplimiento por parte de Firbos del decálogo de ActRash, que garantiza la plena validez legal de la misma. Que no conozca a Julián Inza, pues es pionero en el desarrollo de la firma electrónica y, entre otras actividades profesionales, es asesor del Ministerio de Justicia en temas de firma electrónica. Igualmente, contamos con un informe jurídico elaborado por el reconocido despacho jurídico Cuatro Casas, en el cual se ha analizado un informe jurídico sobre Firbos, el cual concluye señalando que Firbos reúne todos los requisitos necesarios para ser considerada una herramienta de firma electrónica avanzada. Pero es más, dicho informe continúa señalando y dice la prueba que podría obtenerse a partir de la herramienta de Firbos es particularmente robusta para acreditar la identidad del firmante, el contenido de lo firmado y la ausencia de manipulación. Bien, pero ¿por qué decimos que Firbos es una firma electrónica avanzada? ¿Dónde vienen regulados los requisitos? Bien, pues esto viene regulado en el artículo 3 del ya mencionado EIDAS, que define lo que es firma electrónica, firma electrónica avanzada y firma cualificada. La firma electrónica avanzada señala que es la firma electrónica que cumple los requisitos del artículo 26 de EIDAS. Bien, ¿y qué dice el artículo 26 de EIDAS? Pues dice que una firma electrónica avanzada deberá cumplir con los siguientes requisitos. Es decir, deberá cumplir con autenticidad, identidad, autenticación e integridad. Es decir, debe estar vinculada al firmante de manera única, debe permitir la identificación del firmante, debe haber sido creada utilizando datos de creación de la firma electrónica que el firmante puede utilizar con un alto nivel de confianza y bajo su control exclusivo. Y debe estar vinculada con los datos firmados por la misma, permitiendo detectar cualquier cambio en el documento después de la firma digital. Nuestra herramienta cumple con cada uno de estos cuatro requisitos. Pero realmente, ¿cuál es el diferencial principal de Firmus? Pues que permite la identidad del firmante. Y es ahí donde entra al juego el papel de las periciales, ya que a través de los parámetros biométricos del firmante, es posible identificarle en caso de litigio a través de la realización de una prueba pericial. La firma electrónica avanzada pasa igual que con la firma manuscrita. No exige que la identificación del firmante se realice en el mismo momento que se realiza la firma. Es más, se realiza a posteriori cuando la firma es cuestionada, se realiza a posteriori con una prueba pericial. Cuando firmamos con Firvo, ¿qué es lo que firmamos? Pues comenzamos con Firvo desde una llamada telefónica. Comenzamos con una llamada telefónica en la que el firmante interviene manifestando su consentimiento a lo conversado. Y se completa con un conjunto de procesos técnicos, que ahora comentará mi compañero, que terminan con la incorporación de varios elementos de prueba a un archivo PDF. Lo que se firma a través de Firvo es el contenido de la conversación telefónica. ¿Cuáles son los efectos de las firmas jurídicas avanzadas? Bueno, pues estos vienen regulados en el artículo 25 de leídas. Y dice que no se denegarán efectos jurídicos ni admisibilidad como prueba en procedimientos judiciales a una firma electrónica por el hecho de ser una firma electrónica o por no cumplir los requisitos de una firma electrónica cualificada. ¿Y esto dónde nos lleva? Pues nos lleva a la ley de enjuiciamiento civil, que señala que cuando se impune la autenticidad a un documento privado, se podrá proponer los medios de prueba que se estime útiles y pertinentes al efecto. Por tanto, en caso de disputa, la prueba pericial será fundamental, ya que la prueba pericial que se practique será la que permita acreditar la identidad del firmante. ¿Y quién mejor que nuestro compañero Juan Francisco, una de las personas responsables de nuestro departamento de IMASDI, quien va a analizar cómo se realizaría esta prueba pericial? Gracias, Cristina. Pues en mi presentación voy a simplemente introducir las técnicas detrás de la biometría vocal forense automática. Partimos revisando el enfoque actual para realizar biometría vocal. Como todos sabéis, todos somos capaces de identificar a un conocido a través de su voz. Eso es porque la voz al final porta las características únicas de esta persona en cuanto a comportamiento y fisiología. Si bien el comportamiento no serían las bases apropiadas para fundamentar ninguna tecnología de identificación biométrica, ya que se puede imitar, todos conocemos a Carlos Latre, lo hace de forma estupenda, la fisiología sí es adecuada. La fisiología al final recoge las características del tracto bucal y las características físicas morfológicas de la persona. Por lo tanto, es lo que hemos hablado ya de huella vocal. Es análoga a lo que diríamos de huella digital. Es algo físico, inmutable, que identifica de manera única a la persona. ¿Cuál sería el primer paso? El primer paso sería, a partir de una grabación de voz, extraer una representación digital de esta huella vocal. ¿Y cómo se extraería esta huella vocal? Pues comenzaríamos con un audio. Ese audio lo aplicaríamos en una serie de técnicas matemáticas, un filtrado mail, para obtener los datos en el dominio de la frecuencia, lo que se conoce como espectrograma. Y una vez tenemos estos datos en el dominio de la frecuencia, es decir, la energía en cada una de las bandas de frecuencia a lo largo del tiempo, podríamos pasar estos datos a una red neuronal previamente entrenada para obtener esta representación digital de la huella vocal, que identifica, recordemos, a la persona, al hablante, que se escuchaba en el audio. Ahora que tenemos la posibilidad de extraer de audios huellas vocales, pues el siguiente paso sería compararlos. Yo quiero comparar voces. Cuando yo comparo dos voces, o n voces, al final lo que hago al extraer la huella vocal es representar esas voces en un espacio n dimensional. Son puntos en un espacio n dimensional. De esta manera, en el ejemplo, podéis ver que Alicia Juan Pablo tiene a su alrededor diferentes puntos que representan grabaciones de voz, distintas grabaciones de voz. Aquí cae, aquí cabe la particularidad de que las grabaciones de voz de una misma persona en este espacio están juntas y son similares. Por lo tanto, son ideales para saber, cuando tenemos un audio de un desconocido, saber representar este audio en este espacio y comprobar, simplemente por mera similitud y cercanía respecto a otros, al resto de muestras de usuarios, saber si ese audio pertenece a Pablo o no. Al final, pues yo podré comprobar, podré comparar ese audio, ese punto con otro de los puntos que Pablo ha producido y obtener una puntuación. Cuanto mayor sea la puntuación, más probable es que ese audio pertenezca a Pablo. En este caso, en la representación, cuanto más cerca esté el punto negro de los puntos amarillos de Pablo, más probable es que el punto negro sea una grabación de la voz de Pablo. Sin embargo, como está muy alejado de la voz de los puntos de Alicia, pues es poco probable de que pertenezca ese audio a Alicia. Vale. Una vez pasados lo que son los fundamentos, en qué nos basamos, en qué se basa la huella vocal y cómo se obtiene, el objetivo, cuál sería el objetivo de la biometría vocal forense automática. Pues el objetivo, al final, es lo que he comentado. Tenemos una grabación de voz de un desconocido, una persona que no conocemos con certeza su identidad y deseamos calcular la probabilidad de que esa persona sea un sospechazo determinado. Vamos a realizar este proceso en tres pasos. El primer paso sería la preparación de los datos. ¿Qué datos debemos preparar? Por un lado, tenemos la muestra dubitada, que es la evidencia o la muestra de audio del que no sabemos con certeza la identidad. En este caso, es la muestra de audio del que creemos que podría ser Pablo. No lo sabemos. Queremos comprobar la probabilidad de que realmente sea Pablo. En segundo lugar, tenemos muestras de audio indubitadas. Es decir, el perito recogerá voces, recogerá grabaciones de Pablo. Son muestras de audio de control y nos va a ayudar a realizar el análisis. Y por último, vamos a considerar un conjunto de muestras de audio diferentes a Pablo de una población con un perfil similar. Una vez tenemos los datos, el siguiente paso sería estimar el modelo probabilístico. Por un lado, vamos a comparar con las muestras de audio que hemos recogido, las muestras de control que hemos recogido de Pablo, que son, como recordaréis, son indubitadas. Vamos a compararlas entre sí, tener las puntuaciones de ir comparando esas muestras unas con otras y representar la densidad de probabilidad. Esta curva que veis aquí, en concreto, estamos hablando de la azul, de muestra de audio de Pablo. El eje horizontal representaría puntuaciones, el vertical representa probabilidad y la curva azul simplemente está representando qué puntuación es más probable cuando le pasamos al sistema un audio de Pablo. Por otro lado, las muestras rojas, lo que estamos haciendo para calcular esta densidad de probabilidad, por otro lado, es coger la evidencia y compararla, cotejarla, con cada una de los audios que tengo en la población. Obtendré un conjunto, de igual manera, obtendré un conjunto de puntuaciones y que me indicará cuál es la puntuación típica de aquellos audios que no son de Pablo. O sea, claramente, azul, puntuaciones típicas de audios pertenecientes a Pablo, la roja, puntuaciones típicas de audios de personas que no son Pablo. Así pues, por último, en el paso 3, ya nos quedaría solo calcular la probabilidad resultante. Si tenemos el audio del desconocido, del cual estamos intentando discernir la identidad y lo comparamos con uno de los audios de Pablo, obtendremos una puntuación. Esa puntuación nos la llevamos al eje horizontal y podremos obtener una probabilidad de la curva azul y otra probabilidad de la curva roja. En realidad, lo que estamos obteniendo, cuánto de probable con la curva azul es que ese audio pertenezca a Pablo y con la curva roja, cuánto de probable es que no lo sea, que no pertenezca a Pablo. Con esos dos valores podríamos obtener el ratio de verosimilitud y derivado de este ratio obtendríamos la probabilidad de que la fuente de la evidencia sea la de Pablo, sea la del sospechoso y no de cualquier otra persona de la población. Podríamos llegar, aquí tenemos un ejemplo real, del 97%. Para tener una referencia y que lo tengáis en mente, con el ADN podríamos obtener una certeza del 50% si se comparan ADNs de padres e hijos. Si nos vamos a ADNs entre familiares más lejanos, como primos o sobrinos, la certeza podría llegar solo hasta el 25%. Simplemente es una idea para que veáis la potencia que nos permite el concepto de huella vocal ante cualquier prueba forense para discernir la identidad de una voz en una grabación. Pues hasta aquí la presentación y doy paso a Jordi, que nos va a contar cosas muy interesantes sobre su experiencia como perito. En este caso, el perito judicial del audiovisual, los roles que más nos reclaman, es el análisis fotográfico, por ejemplo, ¿qué os diré yo? En un reportaje de boda, perfectamente. Un fotógrafo o fotógrafa que hace un reportaje de boda, o ese fotógrafo o fotógrafa que también puede hacer el reportaje de vídeo, o también nos piden que intervengamos en análisis sonoro. Y siempre que hay análisis sonoro es sobre grabaciones de una persona aceptando el contrato de una empresa o bien discernir en una conversación entre dos o más personas quiénes son los hablantes. En el caso, por ejemplo, de que exista una deuda de una persona A a una persona B y esa persona B pueda grabar con su teléfono móvil, y es lo que decía antes Cristina, que para que tenga validez judicial, esa grabación la de realizar uno de los afectados, y entonces ya puede presentarlo como prueba. Entonces, es ahí donde entramos los peritos judiciales. Para darle una pincelada rápida en análisis fotográfico, lo que hacemos es ver las pruebas, ver las fotografías, ver el trabajo realizado. Aquí os pongo tres ejemplos terribles de lo que puede ocurrir, por ejemplo, en un reportaje de los cuales he tenido la suerte de realizar la función de perito. Pues bueno, nos contamos con fotografías desenfocadas, con fotografías a contraluz, con fotografías aberrantes como la que tenéis a la derecha, ¿de acuerdo? Es una fotografía que le ha realizado un fotógrafo que es muy alto a un novio que es muy bajito, como yo, y ¿qué ocurre? Pues que claro, que queda un plano aberrante. Esto se estudia en comunicación audiovisual y lo que es curioso y es realmente lo que nos da un poquito de pie a pensar que hay falta de profesionalidad y puede haber, puede haber intromisión profesional, que quiere decir que un fotógrafo esté realizando esas funciones sin haber estudiado fotografía, sin ser fotógrafo, sin tener los conocimientos adecuados, esto lo demuestra, ¿de acuerdo? Aparte de eso también hago un análisis de la metadata de la fotografía. Obtengo desde lo que es la marca de la cámara fotográfica, el número de serie, qué óptica se ha utilizado, con qué diafragma han trabajado, con qué sensibilidad. Lo obtengo todos los datos y a partir de esa metadata puedo analizar si esa fotografía está bien realizada o no. Por ejemplo, no sería nada lógico trabajar con un ISO 1600 en exteriores, caso de la primera fotografía que veis aquí. O, por ejemplo, y esto ya lo digo a nivel anecdótico, ¿no? Un fotógrafo que piensa, ostras, aquí donde va a haber la boda hay una torre muy alta, ¿veis? Aquí hay una torre muy alta y entonces dice, bueno, voy a subir arriba para cuando llegue la novia voy a hacer un par de fotos y luego bajo. Porque, claro, al llegar la novia habitualmente se casa al cabo de 5 o 10 minutos. O sea que, ¿y lo que ocurrió a ese fotógrafo? Lo que le ocurrió fue simplemente que subió a hacer las fotos y cuando volvió para bajar, esa puerta se había cerrado. Y, claro, ¿qué ocurre? La puerta solamente se podía abrir desde dentro. Con lo cual, estos novios no tienen fotografías de su boda. En lo que es el espacio videográfico, pues más de lo mismo. Nos encontramos en que se están utilizando para rodar, para, digo, rodar un poco en plan broma, ¿no? Son cámaras de fotografía que se utilizan para estos menesteres, que no es la herramienta adecuada para hacer vídeo. ¿Esto qué ocurre? Pues, evidentemente, hay un exceso de calidad, lo cual provoca falta de profundidad de campo, muchos planos desenfocados, planos movidos, ajustes incorrectos de cámara y, sobre todo, utilizar un material que no es profesional. Nos lleva hasta el punto de que, bueno, en la parte inferior podéis ver lo que sería un análisis de forma de onda de lo que es la imagen de la derecha, la cual veis también que tiene un exceso de color rosado. Esta imagen no está etalonada, no está ajustada, no está incluso ni ajustada a nivel de contraste. Esto nos lleva, otra vez, a la falta de profesionalidad, posible intrusismo laboral y profesional y, evidentemente, como os digo, uso de cámaras fotográficas como videográficas. O sea, realmente, hay cámaras que permiten trabajar de fotos, que permiten trabajar con vídeo, pero son cámaras muy específicas. Entonces, vamos ya a lo que nos interesa, que es el análisis sonoro en el que se realizan las periciales. Hasta hace muy poco, los análisis periciales de sonido se realizaban básicamente con un objeto de comparar dos voces a nivel subjetivo. El técnico de sonido, el ingeniero de sonido, pues decía, bueno, estas dos voces me parece que se parecen, pero no tenía herramientas objetivas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacíamos? Ver la forma de onda de ese sonido que estaba grabado. Por ejemplo, grabación original, veíamos a forma de onda. De esa forma de onda, pues decíamos, bueno, pues venga, va, pues parece que no está manipulada, ¿no? Parece que está correctamente. Y, bueno, pues lo que vamos a hacer, el siguiente paso era pedir al juzgado que citase a las partes en las cuales pudiese haber una controversia en el caso de que fuese una grabación con dos voces, con dos personas, a las cuales hay que identificar. Todo y que una sea quien denuncia a la otra, lo que hacemos siempre es identificar a las dos personas con las mismas herramientas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque el hecho que os decía antes, que si la persona que presenta la denuncia no ha sido ella quien ha realizado la grabación, esa prueba deja de tener peso como prueba, ¿verdad? ¿Es correcto? Bueno, pues esto, lo que os decía, pido al juzgado que cite a las partes, pido a una sala, como podéis ver, de juicios, en la cual a la derecha sentado me tenéis a mí, en primer término a la derecha tenéis al secretario judicial y a la izquierda tenemos al sospechoso o sospechosa, a los cuales les saco leer un texto, ¿de acuerdo? Hablaremos un poquito más de ello. Y luego, pues evidentemente tenemos las muestras para poder analizarlas con espectrogramas, formas de onda, etcétera, etcétera. Pero insisto, no deja de ser una opinión subjetiva, subjetiva propia del técnico de sonido que dice, bueno, me parece a mí que sí, que por las frecuencias y la intensidad de la voz, etcétera, etcétera, creo que sí que se trata de la misma persona. Pero evidentemente todo esto tiene un margen muy grande de eso, ¿de acuerdo? Entonces, como os decía, el procedimiento habitualmente lo tenéis aquí, aceptación de caso de como perito. Cuando hay un caso de estos que nos llaman a los peritos, hemos de aceptar y hemos de jurar el cargo. Lo primero que hacemos es copiar el archivo del juzgado en un ordenador portátil. Pedimos también copia de la denuncia para consultarla. Lo que hacemos después es investigar esos datos, esa forma de onda y la metadata asociada a ese archivo de sonido. Buscamos indicios de manipulación, porque en el caso de que haya sido manipulada, pierde también validez. Buscamos también a ver qué aspectos, si esa muestra de sonido es válida, puede ser válida para realizar el análisis. Luego ya, como os digo, pedimos al juzgado que nos albite en una sala, tomamos unas muestras que llamamos indubitadas, que son muestras en las cuales identificamos a las personas y luego solamente queda ya la comparativa de las muestras. Y una vez realizada la comparativa de las muestras, realizar el informe pericial. En la toma de muestras es importante que se cite las partes por parte del juzgado, se levante acta de asistencia, se identifiquen los sospechosos, que trabajemos en unas salas sin interferencias sonoras y que evidentemente el proceso tenga una validez judicial. Entonces, para el equipo técnico que utilizo, es el siguiente. Utilizo habitualmente un micrófono profesional con preamplificador, porque son de mucha más calidad que los micrófonos que se conectan directamente al ordenador portátil. Utilizamos también programas de grabación de sonido tipo Pro Tools, podría servir un Audigi u otro de cualquiera a nivel, siempre y cuando que sea de calidad profesional. Utilizo también, además, una grabadora de sonido profesional tipo Tascam y también intento utilizar un dispositivo como un teléfono móvil, porque si habitualmente estas grabaciones están hechas con un teléfono móvil. Entonces, utilizo, hago tres grabaciones y la tercera con un dispositivo lo más parecido al original. A ser posible, intento utilizar el teléfono del que realizó o de la que realizó la grabación. Como habéis visto, la toma de muestras, hago leer un texto al acusado o bien el que ha realizado la denuncia y el dispositivo, como os digo, es un micrófono profesional, la grabadora, y aquí en la parte inferior veis el ordenador portátil con el preamplificador, en este caso Pro Tools. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso real de la grabación de una lectura indubitada, en la cual, una vez ya tengo toda la grabación original, lo que hago es transcribirla y a partir de esa transcripción realizo un guión, un guión en el cual aporto partes de esa transcripción. Lo que necesito a una persona, a un posible, no sé, una persona que diga que no es quien realizó esa grabación, le pones el mismo texto que teóricamente no dijo, pero que sí realmente dijo en su momento, podría identificar esas frases y esas palabras e intentar impostar la voz. Todo lo que es bastante complicado realmente porque hasta incluso a los profesionales les cuesta. Pero bueno, hasta este punto yo creo que con una impostación de voz podríamos detectar si ha sido la misma persona o no la que realizó la grabación primigenia. Pues lo que hago es componer ese guión, guionizo un poquito ese texto, añadiendo frases y palabras que se dijeron en la grabación primigenia para que, de alguna forma, no lo detecte. Cuando no les pongo un texto, una parte de texto de 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, les hago leer un poquito de ese texto, luego les he, pues yo qué sé, la primera pericial que hice era una caza de jabalís por el Monseño. O sea, imagínanos, cosas un poco surrealistas, ¿no? Pero que bueno, que intento sacar al individuo de que está en un juzgado leyendo un texto en el cual se va a utilizar para identificar su voz y compararla con una original, ¿de acuerdo? Con lo tanto, lo que intentamos es hacer ese trabajo. Una vez ya tenemos esas muestras de voz, lo que hago es que entre los tres equipos comparo esas muestras para ver que no haya discrepancias, ¿vale? Entre sí mismas, entre la grabación del micrófono, la grabación del Tascam y la grabación del teléfono móvil. A la que veo que no hay grandes discrepancias, como podéis ver en la parte inferior izquierda, en lo que sería una captura de pantalla de Pro Tools, ¿veis? Las ondas son muy parecidas, es muy similar, se puede decir que realmente los tres equipos han grabado la voz de la misma forma, ¿de acuerdo? Entonces, en lo que eran las periciales clásicas, previas a lo que es la biometría vocal avanzada, como os he dicho antes, se trata de la opinión del perito de decir se parece o no se parece. Entonces, lo que se hacía era realizar un análisis de muestras y ver si, bueno, me parece a mí que sí, que es la misma persona. Por ejemplo, también, si lo que se realizaba era comparar la metadata, entre lo que era la grabación original y la grabación posterior, porque incluso yo le pido a la persona que ha aportado como prueba ese documento de voz que traiga el mismo dispositivo con el cual realizó la grabación original y entonces también grabo, como os he dicho antes, con ese mismo dispositivo toda esa lectura. Luego comparo las metadatas y veo si el dispositivo es el mismo, porque luego incluso sabréis que en la metadata profunda incluso aparece el código interno de cada uno de los equipos. Si el teléfono es el mismo, me aparece. En caso de haber discrepancia, lo diría en mi informe pericial, conforme hay discrepancia entre el equipo que dice la persona que ha aportado como prueba ese archivo de voz, hay discrepancia entre el archivo original y el que yo he grabado en el juzgado. Y en esa comparativa de muestras clásica, pues bueno, como os digo, intervenía la subjetividad, la opinión del perito. Evidentemente utilizaba las diferentes herramientas que tenía a su alcance para decir, bueno, pues se parecen o no se parecen lo que son las formas de onda y demás. Aquí ya hemos dado un paso adelante en lo que es la biometría vocal avanzada. Es lo que hemos utilizado porque yo desde luego veía que como perito judicial del audiovisual, me veía como muy limitado para poder dar una opinión, de decir si se parece o no se parece a partir de las herramientas que se utilizaban hasta el momento. Fui un poco más allá, empecé a investigar, empecé a buscar empresas que me pudiesen dar una solución, una solución colegiada con un muy bajo, dijésemos, porcentaje de error. Y es a partir de ahí que empecé a investigar empresas que se dedicaban a hacer muestras vocales, que se dedicaban a hacer huella vocal. O sea, yo evidentemente creía que deberíamos dar como mínimo a partir del 90% de verosimilitud entre lo que es una muestra de una voz y una muestra dubitada y una muestra indubitada. La muestra dubitada es la que tenemos dudas, la que se aporta como prueba al juicio. La indubitada es la que realiza el perito. Y esa comparativa debería tener un porcentaje muy alto. Como en el caso del ADN, que antes he comentado, 50% entre padre e hijo. Yo lo que hago con un Biometric Box es simplemente, una vez ya hablamos del tema y aceptaron el proyecto, lo que hago es enviarles muestras de la dubitada y muestras de la indubitada. Y ellos hacen el cotejo vocal automatizado, en el cual no interviene ninguna persona y interviene lo que sería inteligencia artificial. Y eso es muy importante. Y lo más importante también, lo que ha comentado Cristina, tiene validez judicial. En el informe que me hace Biometric Box, viene a ser lo que nos ha explicado antes nuestro ingeniero, en el cual vemos realmente una curva roja, de lo que sería un poquito la población en general, y la curva azul, en la cual sería la muestra de nuestra persona, de la persona que creemos que sí o no es. Al comparar esas dos voces, tenemos una curva de probabilidad. Tiene tantas veces probabilidades de que sea o no sea. Y eso, evidentemente, lo más importante y lo más significativo es que se traduce en un porcentaje. Y ese porcentaje es lo que los jueces tienen más en cuenta. Ese porcentaje lo tenéis aquí, por ejemplo, entre las muestras de Pro Tools, muestras de Tascam y la muestra original. Y estamos aquí trabajando que en este caso es uno de los más bajos que hemos tenido, de un 86% en una muestra de Pro Tools, pero que en el Tascam llegó hasta el 97%. El Tascam es la grabadora externa. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que a la hora de confeccionar el informe pericial, yo aporto estos valores y aporto toda esta información. Y al realizar esta información, el juez tiene herramientas para poder, porque el juez, evidentemente, de sonido no suele saber mucho. Entonces, ¿qué es lo que hacemos los peritos? Es aportamos toda esa información para poder administrar justicia. Y esa administración de justicia necesita herramientas. Esas herramientas las podemos dar nosotros. Fijaos, las herramientas en el primer juicio que tenemos ya sentencia, que es de 2021, el juez llega a señalar en lo que es la sentencia que tenéis aquí, señala el trabajo pericial como impecable por metodología y labor realizada por el laboratorio, por parte, en este caso, de Biometric Box. Podéis saber, aquí simplemente he hecho una pequeña muestra de tutelares y aquí acabo, en la cual podéis ver la contundencia del informe pericial de sonido elaborado por el señor, tal en cuanto a las circunstancias de conversación. Luego veis por aquí que se habla de un 98,51% con un pico del 98,9%, mientras que en el caso del demandado, el grado medio de coincidencia de la muestra de vitales es el 94%, que con un pico del 97%, lo cual esto fue determinante, ¿de acuerdo? Para que en la sentencia se dijese que sí, las voces eran concordantes y la denuncia pudo ir adelante, ¿de acuerdo? Y bueno, simplemente decir que me sorprendió a todos, Cristina, que el propio juez en su sentencia dijese que tales conclusiones han de considerarse válidas y el rigor metodológico de la pericial ha de calificarse a falta de otra prueba de impecable, en particular debe resaltarse la captación de muestras indubitadas con tres aparatos distintos, etcétera, etcétera. Con lo cual deciros que, bueno, que realmente estamos hablando de un caso de éxito, en un caso que realmente el trabajo que hemos realizado mano a mano, porque ha sido un trabajo mano a mano entre Biometric Box y por mi parte, humilde parte, pues bueno, realmente ha sido, ha sido realmente, yo me lo paso muy bien, ha sido muy satisfactorio personalmente, profesionalmente y la verdad es que, bueno, yo estoy ya con el segundo caso y la verdad es que, bueno, os animo realmente a los que estéis trabajando con temas periciales. Intento conectar la cámara, no se me conecta, os pido disculpas. Bueno, pues os animo a todos los que estéis trabajando con temas periciales que realmente, pues, tenemos aquí una gran herramienta a la cual se puede utilizar y si alguna vez necesitáis por parte, por mi parte o parte de alguno de los colegiados del Colegio Profesional de Audiovisual, pues que os animo a que os pongáis contacto con nosotros, que podamos compartir experiencias y podamos mejorar todo el trabajo que realizamos los péritos, que, bueno, que son muchas horas de dedicación, ¿vale? Que no siempre se ven recompensadas a vuestra disposición, de verdad. Gracias a todos y gracias a BiometricVox por vuestra ayuda, de verdad. Muchas gracias a ti, Jordi, por compartir este caso de éxito y un placer colaborar contigo y con todos los asociados del Colegio Profesional de Audiovisual y de Cataluña. Creo que había una pregunta, francés. No sé si abrimos ronda de preguntas, pues si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, que quiera consultar. Pues estaría bien. Sí, abrir un poco una ronda de preguntas y si os parece voy a empezar yo. Como la huella se realiza a partir de la fisiología vocal, por ejemplo, si en el transcurso de un tiempo se pierde alguna pieza vocal, por ejemplo una muela o un par de dientes o lo que sea, entonces, ¿qué pasa, no? Y por otra parte, bueno, hago otra pregunta también, que si se crea una férula, digamos, que modifica la morfología, ¿no? ¿Cómo esto se detecta o cómo lo resuelve todo esto? Sí, bueno, yo creo que nuestro compañero Juan Francisco creo que nos puede ayudar ahí con una explicación mucho más técnica, ¿no? Sí, pues, bueno, en principio, evidentemente, si hay alguna modificación física del tracto bucal o de la boca, de todo lo que produce, de todo el órgano fonador, pues puede haber algunos efectos sobre la huella vocal. En ese caso, en nuestras soluciones de biometría, lo que recomendamos es que cada cierto tiempo regenerar la huella vocal, también hay que considerar una cosa, que una huella vocal se genera con muchas muestras, es decir, a lo largo de la vida del producto, del servicio, la huella se va reforzando, va evolucionando y aprendiendo esos cambios pequeños que son producidos por el propio crecimiento del cuerpo. Es decir, la huella vocal solo sería problemática y habría que cambiarla, sí, como dices, ¿hay algún problema en las piezas dentales o has tenido un accidente y has tenido algún problema en la mandíbula, etcétera? ¿Qué afecte realmente la producción de voz? Y esto para disimular, o sea, me ponen en un juzgado, entonces pues yo no quiero que me identifiquen con esta voz y puedo hacer esto un tipo de férula, algún sistema, digamos, que vaya por encima de los dientes o que sea, o por debajo, que no se vea, y esto se puede detectar o...? Podrías, a ver, en principio, por un lado, poniéndome sin saber del tema del juzgado, etcétera, se puede detectar haciendo un examen físico, si hay una sospecha de que el sospechoso ha intentado manipular su fisionomía, en este sentido, se puede hacer, o un médico puede realizar un examen físico. Por otro lado, aunque puede variar la biometría, puede variar algo la huella vocal, para que haya una variación muy brusca que realmente impida realizar la identificación, tiene que ser una operación muy seria, una reconstrucción de la mandíbula, algo muy serio. Una simple modificación de las piezas dentales o algo así, eso podría producir una variación, pero no sería suficientemente fuerte como para eliminar esa evidencia. Si me permitís, yo puedo hablar, por ejemplo, puedo comentar que en la primera toma de muestras, esto nos ocurrió, nos ocurrió de que uno de los acusados, bueno, el acusado en este caso, una de las partes, intentó impostar la voz. Esto fue muy divertido porque en ese caso, esa vez yo hice lo que os he comentado antes, un poquito de un guión sobre una casa de jabalís en el cual puse frases, el hombre evidentemente negaba haber hecho esa conversación, en cambio, evidentemente, rápidamente detectó palabras y frases que había dicho en la grabación original, con lo cual intentó impostar la voz. Luego le hice leer un par de folios de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, ahí se relajó, y esto lo más divertido es que, Francesc, esta gente de Bimetry Box son tan la pera que me detectaron diferencias, ¿sabes? Dijeron, no, es que en este fragmento se va mucho de la curva, en cambio, esta otra no. Y a veces también pasa que incluso yo empiezo a grabar antes de pasarles el texto. Les digo, bueno, buenas tardes, ¿cómo está? Tal y cual. Les hago hablar un poquito. Me identifico, hola, soy Jordi Renu, perito judicial y tal. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Bueno, ¿qué tal? ¿Bien? No sé qué. Oye, pues hace sol hoy. Pues sí, hace poquito de sol y tal. O sea, esto lo he incorporado en la nueva, ya se lo he pasado a Teresa, ¿vale? En la nueva, con lo cual les he hecho hablar antes. E incluso dejo de grabar, no dejo de grabar hasta que se van. ¿De acuerdo? Y entonces ahora lo que hago es, pues bueno, evidentemente les hice leer un texto de los volcanes que tenemos ahora en Canarias, del volcán de Canarias, y claro, se encuentran fuera de lugar. Y de repente los ves que están leyendo, y sobre todo el que dice que no, el acusado, y lo ves que se da cuenta, intenta cambiarte la voz, pero ya como llevamos un rato grabando, no hay nada que hacer. Y luego al final les pongo todo el texto que tengo minutado, ¿de acuerdo? Para que lo vuelan a leer. Con lo cual ya ves aquí, pues que hay variaciones y tal. Pero lo que creo muy divertido es que incluso lo puse en el... y acabó. Que yo me enrollo, que da gusto. Lo puse en la pericial del juzgado y lo pusimos, que hay unos fragmentos en los cuales la persona A ha intentado impostar la voz porque su abanico de frecuencias, ¿vale? El espectrograma ha crecido sospechosamente, cuando habitualmente el espectrograma de una persona es específico. En este caso se amplió muchísimo. Porque si yo ahora mismo empiezo a impostar la voz, ¿no? Después empiezo a ser aquí el delocutor de radio, pues claro, todo el espectrograma se amplía. Entonces, pues bueno, fue divertido. Nada, era simplemente comentar esto. Sí, sí, muy bien. ¿Tenéis más preguntas o preguntas más técnicas? Es el momento. Bueno, de todas maneras, aunque surjan preguntas después, bueno, por supuesto, a través de nuestros correos, de la página web de biometricbox.com o a través incluso de Jordi, que nosotros tenemos contacto directo con él, podéis consultarnos cualquier duda, cualquier pregunta, a posteriori, ya ningún problema. Pero ahora es el momento. Yo tenía otra cuestión así, que me ha sorprendido, que es el tema de la COVID-19. ¿Qué modificaciones hace, digamos, al sistema fonador para que se pueda detectar? Es algo muy, para mí, muy sorprendente, ¿no? Sí, bueno, es un proyecto muy interesante, que bueno, yo creo que otra vez Juanfran nos puede ayudar más ahí, porque son productos bastante técnicas, pero al final es un proyecto que surge, Juanfran, corréjeme si me equivoco, no surge directamente con la COVID, surge tratando de detectar afecciones cardíacas, ¿vale? Lo que pasa es que la COVID es una ola que arrasó todo hace un año y medio y el proyecto pivotó hacia esa posible detección, ¿no? Entonces, se extrajeron muestras en colaboración con el Instituto Biogruces de Vizcaya y con el Hospital Universitario Virgen de Arrisaca de Murcia. Se puso en marcha un proyecto para, a partir de enfermos de COVID y no enfermos de COVID, intentar entrenar al motor, a nuestro motor biométrico para detectarlo, ¿no? Al final, en estudios de laboratorio con muestras controladas, con pequeñas muestras, lógicamente es un proyecto que hay que seguir desarrollando y que hay que extrapolar a muestras de población más grande, pero con esa muestra de población controlada se consiguió detectar hasta un 80% de sensibilidad, ¿vale? De acierto para enfermos de COVID. Esto es muy importante porque en esa atención primaria, cuando tú llamas a un servicio de emergencia o llamas a un servicio de asistencia sanitaria y dices, oye, creo que tengo COVID o creo que tengo esta enfermedad, pues con un muy alto grado de sensibilidad podríamos detectar si en realidad está contagiado, si no está contagiado, para hacer esas primeras acciones, ¿no? Oye, pues usted quédese en casa, no se preocupe que le enviamos un equipo de atención a su casa, tiene que hacer estos protocolos, etcétera, etcétera. Ese sería, a rasgos generales, el proyecto. Lo que comentabas de qué hay detrás de detectar el COVID. No sé si Juan Fran ahí nos podrá ampliar un poquito más de información. Yo os puedo dar alguna información. No estuve involucrado en el proyecto. Han estado otros compañeros del Departamento de Investigación. Pero básicamente lo que se hizo fue, como dice Miguel, recoger muestras de pacientes, muestras de pacientes que no tenían el COVID, son muestras de control, y muestras de pacientes que sí tenían el COVID en diferentes situaciones, con un guión bien definido, tosiendo, realizando una cuenta. Parece ser que también la afección se nota mucho en cuanto a la capacidad pulmonar. Entonces se realiza una cuenta y ves hasta dónde puede llegar. Con todas esas muestras de voz, al final nos sirvieron para formar una base de datos para alimentar la red neuronal. Al final la clave, independientemente de que sea COVID, sea cualquier otro caso de uso o cualquier dominio de aplicación, la clave es enseñar la red neuronal, que la red neuronal aprenda. Con eso, ¿cómo lo hacemos? Pues tenemos al final un conjunto de datos, un conjunto de datos de gente o de... perteneciente a gente con unas ciertas características que son de interés, que queremos en este caso la detección del COVID, y ya vemos otro conjunto de datos de población en general, que no tiene esta característica. Se alimenta la red neuronal y durante un proceso de entrenamiento se calculan los pesos de dicha red neuronal. La red neuronal, lo más sorprendente de hoy en día, en toda esta época de deep learning y todo esto, es que al final tú entrenas una red neuronal, pero no tienes certeza, no sabes exactamente por qué la red neuronal selecciona que un audio tiene COVID y otro audio no tiene COVID. Al final la red neuronal está aprendiendo esas diferencias, esas diferencias, esas sutilezas que se deben, por supuesto, a fracciones físicas, pero tú no eres consciente de eso, dejas que la máquina lo aprenda y dejas que la máquina organice la información y abstraiga una representación de esa información lo más óptima posible para la aplicación que le has puesto, para el objetivo que le has puesto. En este caso, detectar COVID respecto a otra persona que no lo tiene. Y como decía Miguel, pues se han obtenido unos porcentajes de acierto del 80%, que podría ser, ahora mismo, podría ser muy útil porque en una mera llamada telefónica con una calidad suficiente, se podría detectar si hay indicios o no de COVID, por lo tanto, te estás quitando pruebas y te estás quitando desplazamientos y, por lo tanto, riesgo. Pero es cierto que hoy en día las posibilidades de implantación del proyecto son más escasas. ¿Por qué? Porque hay muchas pruebas, ya está muy extendido todo el protocolo y, como digo, las pruebas y parece ser que la incidencia cada vez va a menos. Pero, como digo, esto es una muestra, un ejemplo más de la potencia de la tecnología. Ahora es COVID, mañana puede ser afecciones cardíacas, en el futuro será otra cosa. Al final es potencia la tecnología para dar servicios de telemedicina, para que un usuario, a través de una llamada telefónica sencilla, el facultativo tenga la capacidad de discernir y de tomar decisiones porque la máquina ha detectado una cierta sospecha en tal afección, tal enfermedad, etc. Es muy interesante. Abre un horizonte de posibilidades muy amplio en el sector, como dice Juan, en el sector salud y en cualquier otro sector. Por eso decíamos al principio de la presentación también que el motor biométrico de esa red neuronal es adaptable y es muy versátil a muchos casos de uso. Muy importante. Si no hay más preguntas, ya hemos pasado el tiempo establecido para esta profesional clase y nada, yo creo que solo queda pues darles las gracias, gracias a la gente de Biometrics Box, Miguel Ángel, Cristina Leante, Juan Francisco Inglés y a Jordi Renu, del Colegio Profesional del Audiovisual. Muchas gracias también a todos los que habéis venido a esta profesional clase. Muchas gracias a vosotros por la invitación y nada, quedamos a vuestra disposición para lo que necesite. Muy bien. A ver si podemos hacer otras más específicas. Seguro que sí. O más técnicas. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Adiós. Adiós, buenas tardes. Gracias. Adiós.